muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer vuestro podcast favoritos sobre nutrición y seguridad alimentaria yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario y hoy vamos a hablar sobre un tema muy veraniego muy caluroso muy fresquito también un tema bueno más relativo a la época estival en la que estamos de nuevo la bienvenida estoy muy contento de estar grabando esto hace un calor de narices pero yo estoy muy contento y sé que vosotros estáis escuchando esto pues con un cóctel en la playa por supuesto sin alcohol esperemos con algún mojito con alguna fantasía espero que estéis refrescándose aquí en murcia hace mucho calor como buena época que es estamos a 17 de junio y son las 5 y 42 de la tarde cuando estamos grabando esto y bueno como estamos haciendo en las últimas ediciones las últimas entregas del podcast vamos a retrotraernos un poco al pasado no vamos a ir a los orígenes de sefi food concretamente al 31 de julio de 2017 un artículo el que vamos a narrar a comentar hoy que se llama 8 consejos para alimentarte de forma segura durante el verano este fue un artículo que yo escribí en el blog en sefi food para el que no lo sepa yo sé que muchos estáis al tanto porque sois activos sus personas que estáis constantemente en redes sociales y que muchos meses desde hace tiempo pero es probable que otros seis nuevos y no lo sepáis pero sefi food lo del comer que es una extensión de sefi food es un podcast que en este caso tiene su origen en el blog yo al final empecé en 2016 escribiendo redactando ahí un poquito poquito a poco de a raíz del blog pase a redes sociales y bueno ya ha sido haciendo una bola burbuja que si poca que si tweets que si youtube y muchas movidas no pero aquí estamos en los orígenes en lo primigenio año 2017 sefi food llevaba un año y poquito más de vida o sea muy poco no sé con qué me voy a encontrar de hecho como viene siendo habitual no he cogido el artículo y lo he leído vamos a ver hoy a ver si hay algún disparate esto lo quitamos no 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 os prometo que antes de grabar esto no lo he leído todas las reacciones que veamos pasemos vergüenza vergüenza ajena un mal trago o aprendamos o cualquier cosa buena todo va a ser real 100% verídico de verdad creedme porque es que no lo he leído entonces vamos a ver si hay algún disparate si hay alguna cosita mejorable obviamente no me he ido al artículo más asqueroso que tengo recuerdo que tiene buena información o eso creo recordar más o menos y que quizá no podemos hacer alguna risa que esa es la idea vale y bueno aprovechando pues lo que estamos ya en verano estamos ya pasados mediados de junio este tema lo suelo compartir compartir mucho por por redes cada equis tiempo porque bueno es un tema recurrente no el tema de la seguridad alimentaria en verano que pasa con el calor con los patógenos con el aumento de las temperaturas no la mayonesa fuera del frigo todas estas cositas así que sin más dilación vamos a proceder a leerlo y como siempre pues a ver qué nos encontramos por aquí vale voy a centrarme esto un poco en la pantalla ya sabéis por supuesto como todos los episodios que esto lo podéis escuchar disfrutar en ibox en spotify google y apple podcast y también verlo en youtube porque estamos grabando esto en vídeo si no no podéis ver sería sólo escuchar vamos a ver cómo está la cosa vale creo que no es muy largo vale quizá este episodio se queda un poquito más corto de la cuenta pero bueno aquí no estamos aquí no estamos sujetos a normas temporales aquí las líneas del multiverso de marvel la respetamos totalmente aquí cada uno pues el tiempo es el que es así que vamos a ver con qué nos encontramos atención porque el principio promete vale el principio promete de verdad a mí que me hace mucha gracia esta cosa porque son de hace tiempo pero me doy cuenta que sigo siendo igual de de tontico que le vamos a hacer no vamos a ver por aquí atención bueno se llama el post 8 consejos para alimentarte de forma segura durante el verano vais a tener un link al artículo a la web a serifu.es pues aquí abajo en las descripciones de las respectivas plataformas y la foto de portada pues es una foto así de de una persona con los pinreles así flotando en lo que parece ser una piscina pero bueno eso es indiferente en este caso vamos a empezar atención las bacterias también veranean en la manga y no no estamos ante la última película de andrés pajares y fernando esteso el tema que hoy trataremos será otro bien distinto el verano puede ser una época peligrosa para tu salud si no llevas a cabo una serie de precauciones al preparar tu comida o comer fuera de casa hoy las destriparemos todas a modo de piñata vale aquí estoy viendo un intro para el que no conozca mis artículos o cómo escribía yo porque es verdad que lógicamente cuando escribes en otro medio te encargan una pieza en un medio bueno que no tiene esta guía editorial o que obviamente pues busca más la seriedad aunque siempre hay trazas de cachondeo pues bueno esto puede chocar un poco lógicamente esto no se puede hacer en todos los sitios yo al principio lo hacía aquí porque el cachondeo siempre lo que me ha caracterizado y me ha gustado mucho escribir así entonces siempre se introducían los artículos con fantasía con que si comparativas de pokémon de fútbol de bueno lo que el humor que en cada momento yo manejara lo cual es bastante curioso ver cómo ha ido evolucionando y en algunos casos ha ido a peor en otros mejor pero yo diría que a peor atención que por aquí viene la chicha tenemos el primer párrafo que dice primer título de párrafo dice tienes que saber que tres puntos las bacterias se sienten como pedro por su casa con el calorcito por ello a temperaturas veraniegas la proliferación de agentes bacterianos puede ser mucho mayor que en cualquier otra época del año y aquí matizo a mario del pasado no sólo agentes bacterianos vale porque a veces solemos generalizar la bacteria los patógenos ojo porque los patógenos no sólo son son bacterias también son virus son hongos pueden ser parásitos visibles a simple vista como el anisakis el anisakis aquí también es un par es un parásito pero que también es patógeno patógeno quiere decir que tiene capacidad de provocarnos una enfermedad una intoxicación alimentaria algo malo malicioso para el body para el cuerpo vale entonces no sólo iba a que te hace muchas más cosas por ello es vital que sigas una serie de precauciones que afectan a la higiene y seguridad alimentaria de los productos que consumimos quizá ya las quizá ya las hayas escuchado alguna vez pero nunca viene mal recordarlas allá vamos vale y aquí empezamos a enumerar una serie de puntos voy a ver más o menos cuántos son son ocho puntos a vale pues el artículo no es muy largo el artículo es que claro ahora yo estoy acostumbrado a escribir otra cantidad otro volumen podemos decir de palabras más tocha pero al principio se escribía poquito y aparecía es un mundo yo me acuerdo que para escribir un artículo tardaba no sé lo que tardaba con una semana de hecho antes creo que publicaba uno al mes en sefifud porque al final estaba trabajando lo compatibilizaba con muchas movidas y uno al mes ahora me parece súper poco ahora hago un podcast a la semana hacemos un directo en twitch a la semana suelen haber colaboraciones con medios una o dos a la semana también bueno en fin ha cambiado mucho porque ahora es verdad que yo ahora siendo autónomo vale y aprovecho para meter aquí contaron mi vida también un poco que yo aparte de sefifud y la divulga de la divulgación de todo esto que veis que en parte también es mi trabajo pero lo hago sobre todo porque me gusta y es cachondo y me gusta pasármelo bien yo como autónomo tengo una agencia de marketing online que se llama destacando que desde aquí desde murcia pues trabajo con diferentes empresas y un poquito las cosas que podéis ver en sefifud pero a modo más serio las trabajo con empresas no en creación de contenidos tipo blog redes sociales y todas estas cositas sobre todo estoy intentando especializarme enfocarme en empresas de alimentación y cada vez lo estoy consiguiendo más aunque algún día os contaré el tipo de empresas a las que le he llevado redes sociales muy locas desde una gasolinera hasta bueno cosas que incluso no se pueden decir no si se pueden decir pero cosas muy locas en plan que no tiene nada que ver con la alimentación algún día lo contaré seguramente en otro espacio no sé si será en este pero bueno que me dedico al marketing online y al final como soy autónomo y tengo más libertad y puedo organizarme mejor pues lógicamente tengo mucho más tiempo para invertir la sefifud de hace ya dos años vale yo llevo dos años como autónomo con esta movida y proseguimos como siempre hay en lo del comer siempre paréntesis hay anécdotas hay cosas fantasía a mí se me va la cabeza o es lo que vaya surgiendo aquí tenéis un espacio un fragmento pequeño de tiempo un poco todo lo que mi cabeza se mueve yo suelto aquí para desahogarme para quedarme a gusto no vamos allá con los primeros puntos con el primero básicamente que es uno es fundamental que refrigeres correctamente los alimentos siempre haciendo hincapié en los productos crudos como la carne o el pescado si podrá parecerte una tontería pero muchas personas no son conscientes de la peligrosidad que conlleva la manipulación de productos crudos sin cocinar la mayoría de alimentos que consumimos a diario son portadores naturales de bacterias pudiendo ser algunas de ellas patógenas y provocar severos daños a nuestra salud aquí de otra vez la tendencia a hablar sólo de bacterias pero insisto hay virus hay otros microorganismos que cuando decimos patógenos generalizamos pero bueno al final esto ya son matices de poner medio quisquilloso no pero bueno en principio todo lo que estoy viendo está bastante bien al final sabéis qué pasa que en nutrición por ejemplo si si yo por ejemplo leyera o reaccionáramos que se puede hacer algún día algún artículo sobre nutrición más puro hablando de algún nutriente concreto de alguna movida es mucho más fácil que con el paso del tiempo esas declaraciones o esas opiniones tanto mías como de cualquiera sean moldeables y que cambien de eso yo leo algunas cosas tengo algunos artículos por ejemplo en oculto en en el blog no muchos pero algunos sobre suplementos y cosas así que yo era que tenía un pensamiento como muy hater de los suplementos y de algunas cosas que no bueno me faltaba formación lógicamente pero por lo que te venía de algunos sitios y lo que te enseñaba en la carrera pues te formabas esa opinión luego te das cuenta que no al final en nutrición como decía es muy fácil que con el paso del tiempo veamos un cambio tanto cambiar un pensamiento hacia positivo como a lo negativo en cambio en seguridad alimentaria en cosas que son de bacterias de patógenos de tecnología alimentaria es mucho más inmutable en el tiempo es decir al final las recomendaciones sobre seguridad alimentaria patógenos y bacterias son las mismas de hace muchísimos años porque eso al final son cosas que científicamente se saben y que al final un patógeno es lo que es sabemos cuáles son los rangos de temperatura ideales a los que crecen y todas esas movidas al final no cambia tanto como la nutrición la nutrición es una ciencia que evoluciona muchísimo y de la que sabemos muy poco en cambio seguridad alimentaria cómo se fabrica un producto tecnología alimentaria pueden haber mejoras pueden haber procesos más eficientes pero la base suele ser la misma de hace muchísimos años es un poco el rollo y voy a seguir porque me he vuelto a ir por los cerros de uveda creo que eso es un sitio no los cerros de uveda su una localización porque al final son frases populares que no nunca se sabe pero bueno creo que sí me suena que son una localización prosigamos vamos con el punto 2 vale por aquí entre medias había una fotito de un señor así pues con el frigorífico abierto que la verdad que esta foto no sé dónde la saque y esto lleva a espérate lleva un enlace a youtube esto que es esto que es a youtube a vale lleva un enlace es que sabe qué pasa yo a veces si os metiese en el artículo y los que sois insisto veteranos y veteranas de ese b food yo a veces metía entre medio de los artículos algún enlace en plan cachondo a canciones a cosas que me hacían gracia algún meme yo no existían todavía los memes o si existían yo no tenía conciencia de lo que era un meme pero yo metía entre medias de redactar los artículos alguna cosa cachonda en este caso no era simplemente un vídeo de cómo organizar en el frigorífico sé que nada está correcto bueno seguimos seguimos con la narración vamos con el punto 2 recordemos todo esto para mantener un poco a raíz de los patógenos y controlar la seguridad alimentaria en casa que al final son consejos no sólo en verano son generales para todo el año pero al final aquí se se aprovecha la excusa del verano creo que ahora hay algún punto no con esa subida de las temperaturas del calor y todo esto que que puede ser más interesante vamos allá punto 2 por ello es vital realizar una correcta manipulación en la cocina donde no se corten en la misma tabla la pechuga de pollo antes de echar a la sartén y la lechuga por ejemplo para evitar la famosa contaminación cruzada que tanto nos preocupa a veces al menos a mí y que tanto se pasan por el mismísimo forro los trabajadores de la hostelería española donde los alimentos crudos y cocinados comparten hábitat como si de concursantes de gran hermano se tratasen pero que es este ataque tan gratuito a la hostelería mario sánchez rosagro de 2017 como que es esto por favor cancelado es cancelado en los restaurantes ya no pudiera comer a ningún sitio se pasan por el mismísimo forro los trabajadores de la hostelería española así en plan generalizando sabe como claro yo conozco a todo a toda la gente que trabaja en hostelería por cierto yo de decir que yo he trabajado de muchas cosas un día si quieres hago un podcast como esto que aceitor sánchez y lucía de zumo de araña en su podcast que está muy chulo la verdad que escuchó los primeros toque tengo que seguir escuchando pero es esto que hacen ellos te hemos trabajado de todo y cuentan muchas de las cosas que trabajan los que han trabajado ellos creo que relacionadas con nutrición pero yo por ejemplo trabajado cosas muy locas de hecho en hostelería trabajado algún tiempo he trabajado como encuestador de calidad de la universidad de murcia que suena maravilloso pero luego realmente bueno he trabajado muchas cosas pero en hostelería trabajado lo que pasa que aquí yo creo que estaba en un punto de a mejor está quemado no creo que aquí estuviera trabajando cuando estaba trabajando en la plancha en trabajaba en una hamburguesería en una pizzería o sea tampoco era una cosa muy muy elevada bueno esta frase no la tengáis en cuenta al final es un símil por el caso individual pero ahora mismo no la haría es verdad que en hostelería se cometen en auténticos disparates que la gente tiene muy muy poco cuidado pero no está bien generalizar es decir hay gente que lo hace muy bien y eso está claro que también hay gente que lo hace muy mal y que cuando vas a cualquier sitio ves cosas que dicen madre mía pero bueno se entiende aquí que esto es el contexto del pasado y de ese bifú sin filtro ese bifú sin tener que darle cuentas a nadie sin ningún tipo de escrúpulo no un poco lo que he sido siempre lo que soy bueno seguimos con el punto 3 aplica siempre un tratamiento térmico adecuado si te gusta la carne poco hecha tiene más probabilidades de padecer algún tipo de toxinfección alimentaria que alguien que adore el filetico churruscao espectacular aquí eso del murciano por cierto a si no sabéis aunque esta terminología realmente en la práctica importa poco pero la diferencia entre una intoxicación alimentaria y una toxinfección alimentaria o toxoinfección que a mí en la carrera por ejemplo se me explicaba como toxinfección pero una toxinfección o sea con la o en vez de la i entiendo que son sinónimos hay una diferencia clara cuando hablamos de intoxicación alimentaria es cuando tú te intoxicas por una toxina por una sustancia que te causa el daño en cambio cuando es toxinfecciones cuando la propia bacteria el propio patógeno te ha provocado ese daño vale por ejemplo clostridium botulinum que es una bacteria patógena de las más chugas que hay que es la que causa la la que causa no la que genera la toxina botulínica que seguro que os suena que es esta que se utiliza con fines cosméticos en el botox para todo el tema de la piel de las arrugas y todo esto que está guay es la toxina más potente de las más potentes que existen y aquí cuando nosotros nos intoxicamos de la toxina pues es una intoxicación suele pasar poco si pasa están bastante jodido jodida o sea te pueden morir por conservas mal selladas y por un tratamiento ineficiente bueno el rollo es que si tú te intoxicas valga la redundancia no con esa toxina es una intoxicación en cambio si tú por ejemplo coges otro tipo de infección como por ejemplo una salmonelosis es una toxinfección porque lo que te está infectando y crece es la salmonella la propia bacteria vale simplemente ese cambio de terminología porque yo normalmente se generaliza no se habla mucho de intoxicación alimentaria intoxicación como modo general pero si es la propia bacteria el propio patógeno el que te hace el daño es una toxo o toxinfección vale simplemente se apunte para los más frikis para que lo sepáis que esto es la carrera a nosotros nos lo explicaron bastante al menos a mí es una de las cosas que se me quedó no se me quedaron muchas si se me quedaron pero en cómputo global esta es una de las esas que se te quedan como marcadas no y bueno estamos por el filetico churrusca o seguimos esto es así y por más que nos duela no sólo a nosotros nos gusta a ver esto está mal escrito es que no sé leer esto es así por más que nos duela nos a vale perdón es que lo he leído fatal y creo que está mal puntual con malas comas y eso pero bueno esto es así y por más que nos duela no falta una coma y por más que nos duela no sólo a nosotros nos gusta la comida poco hecha a las bacterias también y no te olvides que ellas pueden provocarte una enfermedad así que tú sabrás los riesgos que estás dispuesto a correr muy bien dicho mario del 2017 seguimos con el punto número 4 vale pero cuidado con esto si nos pasamos con la temperatura también estaremos corriendo riesgos recordemos que calentar en exceso los alimentos puede generar compuestos tóxicos como la acrilamida o las nitrosaminas entre otros o los añado yo que esto no está aquí puesto los hidrocarburos policíclicos aromáticos o aromáticos policíclicos no me acuerdo cuál era el nombre el nombre el orden perdón pero bueno son sustancias que surgen del calentamiento excesivo a partir de según qué compuestos no seguro que la que la miedo suena un montón no sé si aquí bueno en el podcast no hemos hecho un monográfico no hemos hablado sobre acrilamida seguramente algún día lo hagamos porque hay bastante material que tengo yo por ahí y bueno es un tema muy recurrente acrilamida relativo a las patatas fritas al pan al café tostado no que surge bueno ya es que si nos metemos en esto nos debíamos pero bueno surgen alimentos que son ricos en almidón en hidratos de carbono también tiene que estar por el aminoácido asparagina en fin una serie de componentes de factores mezclados que generan que al final esos compuestos que muchos son cancerígenos otros no se sabe muy bien pero algunos sí que están demostrados que son cancerígenos aumentan ese riesgo de provocar esas enfermedades bastante chumas no vamos con el quinto punto lleva cuidado con los huevos más allá del uso que le des a la cremallera de tu pantalón deberás tener especial cuidado con los preparados a base de huevo vale aquí me estoy viendo un poco el sefifú más marrano no es igual más de la calle más full mdlr no aquí yo hacía mucha broma guarrindonguilla un poquillo ahí coqueteando con lo sexual un poco con lo con lo escatológico siempre el humor negro y estas cosillas me han gustado bastante lo sé que ya al final uno pues tiene una edad es un señor y se entiende es un señor con camisetas de one piece como podéis ver y con figurantes de pokémon y cosas que veis en el fondo de la pantalla pero soy un señor entonces yo estas cosas ya de que si el huevo que te lo veas con el pantalón pues no son metáforas que yo a día de hoy haría si la verdad que si las haría pero bueno esto es se difú 100% no seguimos es muy común tomarse la tortilla medio cruda en cualquier bar local o chiringuito de playa pero es la peor idea posible y sobre todo si esa tortilla no está conservada en frío madre mía las tortillas en frío anda que no habréis ido vosotros y yo a bares y restaurantes y que tienen la idea la tortilla de patatas casi cruda aunque esté hecha de igual encima de la vitrina la estantería donde sea sin frío eso es un error un disparate gordísimo porque que aparte de que es ilegal bueno es ilegal no está mal hecho a nivel de praxis de práctica de higiene alimentaria lo que es ilegal por ejemplo no es legal tampoco que sea una cosa claro que si nos metemos en términos jurídicos digamos que no está permitido por la legislación utilizar huevo fresco huevo fresco de cáscara de que tú los cascas y tal para hacer una tortilla que se queda poco hecha por ejemplo o para hacer una mayonesa que no tiene tratamiento térmico cuando tú usas huevos frescos en hostelería tienes que superar creo que eran 65 grados centígrados 60 no me acuerdo el término el número exacto pero es como esa temperatura de seguridad para garantizar la inocuidad si no lo haces y lo usas para repostería para pastelería para la propia mayonesa que he comentado antes que son preparados a base de huevo que no tienen tratamiento térmico porque no lo tienen tiene que usar huevina que es huevo líquido pasteurizado ya puede ser sólo la clara o la yema que lo venden perfectamente bueno en formatos en supermercados y demás pero eso por ejemplo la práctica que no está bien hecha y entonces imagínate encontrarte la tortilla el típico chiringuito de playa que la salmonellosis y tal que yo de pequeño por cierto tuve salmonellosis no sé de dónde surgió pero la tuve con cuatro años que de hecho yo bueno lo sabéis los que escucháis que a veces hablo de mí yo de pequeño estaba bastante gordete estaba bastante rechoncho rechoncho bastante trofollo bastante lleno no lo que viene a ser ese sinónimo y bueno con cuatro años me quedé súper delgado de hecho el gran y madre si no recuerdo mal o esto es lo que tengo yo en mi cabeza a lo mejor ella lo escucha esto dice eres un mentiroso embustero pero que si no hubiera estado así tan relleno lo hubiera pasado bastante peor porque al final me queda así súper delgado no salmonellosis eso parece una broma no sé que el la tortilla el huevo si lo pillas siendo un niño o un anciano al final edades de riesgo grupos de riesgo lo puedes pasar muy mal y yo de pequeño lo pasé no me acuerdo de nada pero sé que lo pasé y quizá ese gen ese recuerdo esa rémora se ha quedado en mi mente y ha hecho que me dedique a todo esto que me estoy dedicando así que por qué no vamos a dar un aplauso a la salmonellosis ahora que bonito no gracias a una salmonellosis estamos aquí que precioso pero vosotros llevar cuidado no lo deseo no se lo deseo ni a mi peor enemigo ni a mi peor enemigo se lo deseo vamos a seguir que nos estamos desviando un poco decíamos que es muy común vale la tortilla tal tal sobre todo si no está conservada en frío pero el tema de las tortillas en los bares daría para largo en este post de gominolas de petróleo podéis ampliar más info que raro mario se fue recomendando un post de gominolas de petróleo que extraño verdad aquí ya en 2017 que era pues jesucristo o lo que lo que sigue siendo ahora lo que yo ahora no entiendo a día de hoy es como este hombre lo hemos entrevistado aquí en el podcast casi todos los días tenemos ahí algún tuit cruzado al final se nos considera pues eso estamos divulgando al lado de gominolas de petróleo de beatriz de roble de toda esta gente que para mí son super superhéroes prácticamente no hay dos sánchez también bueno en fin de cosas que no entiendo pero aquí estamos gominolas de petróleo desde el principio desde el principio estuvo seguimos con el punto número 6 la ensaladilla es otro punto crítico del verano joder si lo es otra vez por supuesto por culpa del huevo el principal ingrediente es el principal ingrediente de la mayonesa o como dicen algunos académicos en mi pueblo bayonesa esto es verdad bayonesa me recuerda bayoneta que es un juego también de nintendo bayonesa espectacular o a mi amiga noelia bayo por cierto de aquí un saludo aunque creo que esto no va a escuchar en su vida pero bueno tengo una amiga se llama noelia bayo bayonesa no lleva cuidado con la ensaladilla que te pongan por ahí yo no probaría bocados sin que el dueño me expidiera un certificado jurado en el que existiera una garantía de que esa ensaladilla no ha pasado espérate que no puedo aguantarme la risa voy a empezar es que lo estoy descubriendo a la vez que vosotros perdonadme yo no probaría bocados sin que el dueño me expidiera un certificado jurado en el que existiera una garantía de que esa ensaladilla no ha pasado un solo segundo de su vida útil fuera del frío pero ya sabes que yo exagero un poco a veces no solo un poco y solo a veces no hostia menuda frase ni una coma casi me ahogo también te lo digo este es espectacular bueno punto número 7 seguimos en general ni se te ocurra dejar fuera del frigorífico nada que pueda ser susceptible de ser caldo de cultivo bacteriano es muy típico dejar las sobras de comida en la mesa y luego engullirlas a media tarde cual bisonte africano no entiendo eso pero bueno pero créeme que muy posiblemente te estará jugando la gastroenteritis bueno aquí algún biólogo que me diga si los bisontes son de áfrica o no porque no sé por qué dije eso pero bueno al final lo estoy dando cuenta son recomendaciones generales es como cuando hicimos esta me acabo de acordar no con con el propio miguel ángel urbeña con beatriz robles hicimos pues hace un año si cuando el tema del kobe del coronavirus hicimos una infografía juntos que tuvo súper chula a mí me hizo mucha ilusión hacerlo con ellos lógicamente y la tenéis por ahí por el blog sobre todo el tema del higiene alimentaria en tiempo del coronavirus cuando estaban todas estas dudas de si hay que desinfectar los envases y no al final que se daban se daban recomendaciones generales de higiene alimentaria que son las mismas pues en esa época de kobe y sin kobe igual que aquí en verano y sin verano eso son recomendaciones de que hay que tener cuidado lo que pasa que en verano pues puede ser que la probabilidad de tener una intoxicación alimentaria aumente porque al final el rango de temperatura sube y es un rango bastante idóneo una temperatura ideal para muchos patógenos pero también no nos confiamos porque hay bacterias hay patógenos veis ya estoy con el sinónimo de bacterias pero en este caso si son bacterias que bueno que a temperaturas muy bajas incluso de refrigeración pueden crecer entonces a veces nos confiamos no no lleva cuidado que claro como es verano no no deje mucho rato la comida afuera el bote de quechua y el bote de mayonesa ahora es invierno y sobre todo en zonas de españa muy frías como yo que sé pues burgos o el norte todo esto no aquí en murcia y andalucía suele hacer más calor pero que dicen no no si hay cinco grados tal eso no pasa nada lo dejas ahí no no escucha cinco grados es una temperatura de lujo de fantasía para la para los patógenos también o sea los rangos de temperaturas son muy grandes lo que para nosotros es frío para las bacterias es fantasía chicha baile y movidas no entonces eso a veces nos puede hacer que nos confundamos no vamos a continuar a ver si me acuerdo por dónde iba vale el tema del bisonte africano la gastroenteritis vamos al punto 8 que ya queda poquito no punto 8 también es muy común ir de barbacoa y dejar el botecico el botecico hay ojo con el murciano de que chupo mayonesa en todo el solanero que creo que también es palabra murciana el solanero es pues el ahí con todo el calor la solana el solanero cuando el sol el propio nombre dice sola y negro solanero si eso ocurre deberá ir a la basura como la propaganda que dejan en el cristal de tu coche buena comparativa esa me gusta probablemente después de semejante jornada calorífica esos botes tendrán más cualidades de cóctel molotov que de alimento yo ya he perdido varias amistades por abalanzarme sobre algún que otro james es triste pero la seguridad alimentaria siempre es lo primero que tonto día he perdido varias amistades por abalanzarme sobre algún que otro james bueno yo mismo me hago gracia es muy triste es triste que me lo pase yo mejor que vosotros no como dice higienatius farrai pero es real es real ahí está y aquí pone y ya está porque no se me ocurría más o sea aquí la sinceridad absoluta aquí es bueno gracias por el artículo que oye que no se me ocurren más movidas aquí lo tenéis y ya está porque no se me ocurría más próximamente más entregas con ranking que sé que os gustan creo que es la única que he hecho por cierto y aquí bueno y ahora aquí hay un enlace un vídeo de dani rovira del monólogo este de las playas de málaga del tupperware del tupper tupperware tupperware fiambrera fiambrer seguro que lo había escuchado los que conocéis a dani rovira y pone aquí sed buenos y no guardéis seis horas y media de gestión como dice el seis horas y media de gestión bueno pues está aquí el artículo la verdad que la verdad que un poquito por aquí que pone aquí esto espérate espérate hay como un comentario de mi madre en el artículo lo voy a leer lo voy a leer a veces antes se llevaba mucho antes las redes sociales pues estaban bien pero no había tanto a ojo pero antes la gente en los comentarios o sea en los artículos en los comentarios comentaba mogollón no voy a leer este comentario a ver que yo también le respondí a ver si es lamentable o no si si no me gusta lo corto no creo que lo corte lo voy a dejar seguramente a ver por aquí pone 2 de agosto 2017 comentario me alegra que hayas vuelto pero desde que te he leído tengo dos dudas que me corroen no creo que tengas edad suficiente para para relacionar el casino de la manga con pajares y exceso a no ser que un yayo cansino te recuerde una y otra vez cada vez que que pasa por allí que se grabó la película de los pingueros verdad y luego dice las bacterias están de alquiler o tienen casa en propiedad hostia no me acordaba de esto los pingueros eso es una película que yo no he visto pero lo de la manga y pajares y exceso es una referencia creo de cultura pop no yo creo que seguramente mi padre muchas veces cuando voy por la manga me lo recuerda seguramente sea por eso cada vez que se pasa por que pasamos por el hostales o el hotel donde lo grabaron en fin movidas familiares y yo aquí le digo gracias por su comentario señora decirle que a pesar de mi edad soy un ferviente seguidor del cine del destape de hecho fernando esteso me chupó un pezón a mí también hostia que enfermo esto que lo de la que se avecina de estela rey no sé fernando esteso me chupó un pezón madre mía qué época en segundo lugar comentarle que las bacterias son como militantes de podemos están en todos lados y salen hasta debajo de los arbustos saludos la verdad que no sé si eso que he dicho es ofensivo o no entiendo que no no sé la verdad que qué dice de militantes de podemos están en todos en 2017 2017 a lo mejor es cuando estaba ahí todo el bullicio no de que acaba de surgir podemos y toda esta movida supongo que sea alguna coña esa pero bueno entiendo que no es ofensivo y que tampoco estamos metiéndonos mucho en política porque si no lo quitaría pero bueno es una coña sin más un chascarrillo no un chascarrillo y bueno espero que os haya molado sobre todo lo que viene a ser los consejos que como veis son muy generales pero bueno está bien tenerlos en cuenta más en verano que ya sabéis que el tema de la temperatura sobre todo de los tiempos que dejamos los alimentos fuera del frío puede ser hay un poquillo controvertido y hay que llevar cuidado vale que muchas veces no pasa nada si dejamos esto hay que intentar que los alimentos cocinados platos preparados y todas estas cuestiones todo lo que va al frío obviamente que lo guardemos lo antes posible si sabes que vas a estar ahí con la la sobremesa que has comido estás comiendo con unos amigos en casa o lo que sea pues intenta guardar las cosas antes posible no dejes ahí todo el rato sobre todo ahora con el calor que hace porque a más temperatura el tiempo que necesita la pastilla para crecer es menor o sea al final la temperatura hace que chiqui chiqui que se pongan muy contentillas obviamente hasta cierto rango cuando pasamos de los 60 65 70 ahí empezamos a cargarnos las que por eso el tratamiento térmico se utilizan para destruir patógenos no tenerlo en cuenta eso siempre y yo creo que ya está por aquí vamos a ir despidiéndonos me mola mucho esto de traer artículos antiguos porque ahora que yo me lo paso muy bien no soy vosotros pero a mí me hace gracia leerme todas estas movidas de cuando hace de tampoco hace tanto hace pues cuatro años y cuatro años que bueno es que es al principio prácticamente hay un montón de joyitas como esta incluso más diría que graciosas barra lamentables y que también son instructivas así que seguramente las traigo por aquí por el podcast para que bueno esto siga vivo vivito y coleando no yo creo que la reacción de un señor de un caballero de una persona de un muchacho reaccionando a su pasado siempre gracioso no siempre pueden quedar cosas muy interesantes así que nada más me despido por aquí sin antes recordaros lo he dicho bien no sé que este podcast lo podéis escuchar en ibox en spotify en google apple podcast y también verlo en youtube y nada más yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario y nos vemos nos escuchamos y nos querremos también porque no nos querremos mucho que si ahora en verano en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto un abrazo y hasta pronto